hola compañeros y compañeras que tal bien pues estamos aquí otra vez para hablar de cibibi en este caso la cibibi altus una navaja que tenía ganas de tener fue novedad hace poco y me pareció muy muy interesante el sistema de bloqueo que trae el battle lock todavía no la he visto porque la había de con vosotros y nada más así que venga vamos a verla bien pues ya tenemos aquí a la protagonista como viene siendo habitual la cajita de cibibi cajita muy simple muy bonita aquí tenemos el modelo vale altus empuñadura en g10 negro el acero nitro v pues vamos a abrirla por aquí no por aquí el cortecito la cajita ya la podemos apartar el gel de sílica y bien la fundita bueno ya la tenemos también muy vista nos trae las pegatinas si viví esto por aquí la pegatina de la elementum instrucciones garantías ya también lo tenemos visto el trapito este para limpiar de fibra y ya aquí la navaja vamos a sacarla de plástico cuando cositas y aquí tenemos esta cibibi altus con sistema de bloqueo batón block hay que lo que hay el cibibi viene en negro esta vez la apertura muy fluida sensaciones en mano oye pues muy bien el g10 tiene su grip seguro wow como funciona esto madre mía que pasada vamos a ver cómo funciona a ver si lo vemos vale y tenemos la hoja abrimos y ahí vemos cómo actúa el seguro si enfoca si quiere enfocar ahí lo veis apretamos y ahí vuelve a retener la hoja muy 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 curioso muy bien centrada la apertura va por estos pernos abierta una estructura abierta los liners no sé si espérate que no veo como son en negro ahí si van aligerado vamos a sacar la hoja para que lo veamos bien veis ahí que bien aligerado no trae agujero para cordón friador no trae agujero para cordón friador o para una raviza pero se podría poner aquí veis ahí se le podría poner una raviza el clip es duro y como veis es tipo deep pocket que es lo que a mí más me gusta bien vamos a ver las medidas vamos a verla abierta por aquí hay una pelusilla pues son 18 centímetros abiertas y cerradas 10 y medio la hoja son 7 y medio 7 y medio de filo 7 centímetros y medio de filo y aprovecho muy muy bien el filo aunque se hay un veis la mano llegaría hasta aquí bueno hay una diferencia de un centímetro pero bueno aquí me agarre un poquito adelantado oye me gusta bueno vaciado plano con una mesa aquí lleva como una especie de satinado stonewash no sabría muy bien cómo definirlo parece ser un stonewash este acero nitro V grosor máximo 3 milímetros en su parte más ancha 1,2,3 milímetros oye pues está muy bien la forma de la hoja muy acentuada este drop point una mezcla entre 2 pro y spur point y lo que me ha vuelto loco es es el bloqueo una pasada vamos a ver cuánto pesa vamos a activar el el peso ahora 88 gramos muy ligerita pero se ve contundente lleva rodamiento y ya veis el seguro que es súper cómodo cogiéndole un poquito el truco no pero ya veis que bien funciona este bloqueo y vamos a ver en tamaño comprarla con alguna de sus hermanas como por ejemplo la Elementum muy muy parecida en tamaño la la Ortiz ya me lio con tanto nombre bueno pero ya veía apareciendo los enlaces a a las revisiones de estas navajas y aquí otra para que veáis más o menos el tamaño que tiene es muy similar en tamaño a la a la Elementum lo cual la hacen muy bolsillera y muy EDC y vamos a ver cómo corta ¿no? vamos a ir guardando estas la verdad que el seguro me ha sorprendido mucho no me esperaba yo que me gustara tanto venga vamos a darle un poquito de corta al papel como viene esto madre mía como corta espectacular el filo que trae de fábrica sacando virutilla corta muy muy bien un corte muy limpio y la punta bueno espectacular ya sabéis ya sabéis que a mí me cuesta muchas veces y mirad como corta esto pues nada más vamos a cambiar la cámara y seguimos hablando bien bien pues esta ha sido la revisión de esta civivi altus la verdad que el bloqueo es espectacular me ha encantado el funcionamiento que tiene el tamaño es muy edc una navajita muy 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 edcera que me ha encantado mira que me gustaba la elementum pero esta el bloqueo este que tiene es espectacular y muy muy curioso bueno lo ha acabado ya habéis visto de 10 muy bien trabajada la verdad que esta marca calidad o sea no no se puede decir nada malo ahora mismo de ella y el precio también está muy bien así que oye no he dicho nada de de la cremallera que es muy suave una cremallera muy sencillita pero vamos que no es una navaja para estar trabajando una navaja edc tampoco hace falta ir a ya me voy directamente al online pero no es button lock y bueno voy a hacer aquí un poquito de para la miniatura ya nada más compañero y compañera espero que os haya gustado la revisión de esta civil vialtus a mi me ha encantado espero que a vosotros también me lo dejéis abajo en comentarios que os parece este curioso bloqueo y ya está el instagram por aquí aparecerá como siempre si te ha gustado el vídeo ya sabes le da un buen like si no te ha gustado poderme le da un buen like si tampoco pasa nada comparte el vídeo y nada más compañero y compañera nos vemos como siempre si no te ha gustado si no te ha gustado si no te ha gustado suscríbete